Muy buenas tardes amigos, soy Mayankin y les vengo a presentar esta vez un video de una Karen muy extraña que simplemente entró a una tienda al parecer y se puso a maltratar a los empleados por lo que me han dicho y no se quería ir de allá y pues iba a quedar esperando quién sabe a quién o no sé qué pero el caso es que no la podían sacar y estaban maltratando a los empleados pues vamos a ver de qué trata este video Dice que se salga del edificio Le dice que está loca y es una mentirosa Dice, tengo el derecho de negar el servicio a quien no vaya a comprar La voy a mover de aquí, tengo la opción de moverla aquí Dice, sí tiene el derecho, el derecho porque es el dueño La cargó, la cargó como una caja Ahora que lo pienso, no sé si es Danny DeVito o es una señora Voy a hablar del oficial, voy a hablar del policía, dice O es una señora con el cuerpo de Danny DeVito No puede volver adentro, no va a entrar Dice, es un asalto, dice ella Dice que habló de la policía pero dice, hey Spencer, o sea es su amigo o su esposo Ni siquiera habló de la policía Todo lo que hice fue levantarla de su cuerpo y traerla Usted me asaltó, dice Hey John, no habló de la policía Además la policía no puede hacer nada, ya la sacó de su tienda El señor tiene el derecho Solo estaba allá Bonus Karen, dice, solo estaba allá Facilado Brother, escupió la comida de la clienta Qué pedo con esa Karen Y otro brother, así como que a mí ni me vean Yo no me tengo la culpa de soportarla Esos debieron pensar antes de venir Cinco minutos antes de que cerremos Entonces se molestó porque cerraron Porque ya estaban cerrando Qué loca brother Porque son las tres de la mañana y faltan cinco minutos para que cierren Por eso les escupió la comida a los clientes Es increíble que una persona así trabaje Una persona tan impaciente Trabaje en un giro restaurantero Y de servicio al cliente Y aún peor que la están grabando O sea, quién la va a contratar Para este giro Para el que parece que ya ha trabajado en ese giro ¿Quién la va a contratar así? O sea, hasta tonta eso Ay Dios, con las Karens Las Karens, señores Pues bueno, ya ven Una Karens Muy loca y una Dani de Vito Pues soy Mayan King También conocido como Mr. Berserker Nos vemos, señores, en otra reacción Si les gusta el contenido de reacciones Suscríbanse, por favor Harían un gran favor al canal Y pues nos estamos viendo Muchas gracias, señores Peace out ¡Gracias! ¡Gracias!